Pone Segunda de Samuel 14.2, acá arriba, y léamelo cuando está acá arriba, Segunda de Samuel 14.2, y no sé, nota lo que dice ahí la palabra, Segunda de Samuel 14.2, léalo, ¿qué dice? So, eran los costumbres en aquel día, que cuando perdías a alguien, especialmente una vida, te vestías de una cierta qué, manera, y cuando te miraban, y la miraban, todos sabían que eso era qué, viuda. ¿Y cómo crees que estaba una viuda? ¿Qué disposición estaba, qué estado mental estaba una viuda? Norma, una cosita, ¿qué? ¿Triste? ¿Qué más, hermana de Luisa? Sola, ¿qué más, hermano de Luisa? ¿Cómo estaba una viuda? ¿Triste? ¿Sola? ¿Qué más? Desorada, pobre. ¿Eh? Desorada, como llorando. ¿Llorando? ¿Ok? ¿Qué más, hermana? Nada viene a la mente. ¿Alguien más? Inconsolable. ¿Inconsolable? ¿Qué más? Deprimida. ¿Cómo saliera Rocío ya? ¿Sabes qué, Rocío? Ponte aquí, sienta de frente para que te miren, porque no te miren. Aquí en la parte bien. ¿Cómo se mira? Sola. Triste. Una viuda, hermano, no tenía dinero, porque no había nadie para apoyarla, soportarla. Estaba sola, su reputación, ahora no era virgen, era viuda, o sea, en la mentalidad de aquellos días, ya estaba gozada, es lo que pensaban. Para que ganare otro esposo iba a ser muy difícil. Por eso muchas veces se lo hacían así entre la familia. Y al rato Moisés va a poner eso, Dios le va a decir que lo pongan en la ley. No era un estado donde tú querías estar, hermano, hermano, yo no creo que a nadie de aquí le gustaría ser viudo o viuda. No es algo que uno espera o que quiere pasar por ello, hermano, hermano, pero así se encontraba Tamar. Y Judá le dijo, un día, ¿qué dijo? Un día cuando crezca, mi hijo, te lo doy y tu estado va a cambiar. Pero vamos a leer algo aquí. Seguimos aquí leyendo. El 12. Y mientras estaba allá, venía la gente a consolada. Y coge, vamos a hacer eso, mientras leímos aquí el 12. Déjeme el 12, por favor, hermano, vos salta. ¿Qué dice? So, allá está Tamar. Te imaginas las amiguitas de ella o algo, venía la pobrecita Tamar, pobrecita Tamar. Pues, ustedes saben cómo son las mujeres. Pero un día, vienen y le dan nuevas noticias. Y no cada noticias que le dan, yo lo leo mientras ellas fingen decirlo. Nota lo que dice. El pasaje, versículo 13. Y fue dado aviso a Tamar, diciendo, he aquí tu suegro sube a tinar, a trasquilar sus ovejas. He aquí, ¿tú qué? Tu suegro sube a tinar, a trasquilar las ovejas. Irán también le habían dado aviso, que el chiquito le había que... Y nunca recibió lo que le habían que prometido. Yo te pregunto algo, Dios, ¿te ha dado promesas? ¿Sí o no? ¿Todas están cumplidas? ¿No? ¿Sabes cómo andan muchos cristianos hoy en día? Como él. El gozo de Dios no se miran ellos. Tan como una viuda vestida en su vida. Nadie me quiere, estoy solo. No siento a Dios. Dios no está conmigo. Una viuda estaba, ¿qué? Sola. Hay tantos cristianos que están ahí. Estoy solo. Dios no está conmigo. Y se sienten mal de su situación. Se sienten mal de dónde están. ¿Por qué nunca haré esto? ¿Por qué nunca me ha dado esto? ¿Por qué nunca Dios me ha concedido esto? ¿Tú no crees, hermano? Que esta mujer estaba ahí pensando, ¿cuándo me van a dar mi promesa? ¿Cuándo me van a dar lo que a mí me pertenece? Y nunca lo que... Por eso Dios. Así están muchos cristianos. ¿Y cómo crees tú que te quiere el diablo? ¿Así, hermano? ¿Te quiere así, no? Y así. Luego vienen los hermanos y te ayudan. Que te sientes más así. Pobrecito, hermano. Y nunca te levantas del diablo. ¿Alguien aquí entiende lo que estoy diciendo? ¿Hay problemas en tu vida ahorita, hermano? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Yo tengo problemas. ¿Usted tiene también? Así debes estar. Por eso al principio, ¿qué dije? Dile a tu hermano en día. ¿Qué le dije que le dijeras? ¿Necesitas qué? Necesitas cambiarte. Y agítate esa cara larga. Y ponte una cara de cristiano que sabe que Dios está contigo, hermano. Y agítate esa actitud de pobrecito que dice, Dios conmigo quiere contra mí el día de cambiar tu vestidura. Porque Dios no murió en la cruz para que te estresen. Y estés ahí diciendo todas las cosas que Dios no te ha dado. Y me encanta este pasaje. Porque un día, Argo en Tamar dijo, hasta aquí se acaba esto. ¿Con qué versículo lo vimos? ¿Con qué versículo lo vimos hoy? ¿Qué dice Mateo 12.12? ¿Sabes por qué Dios mató a estos dos hijos? Algo bien extraño. Porque el diablo sabía que la simiente de esta familia es donde iba a venir Jesucristo. Y hasta ahorita no hay simiente. Y estos muchachos no querían ayudar. El diablo pensó, voy a ganar. Pero una mujer dijo, no. Yo no me voy a rendir tan pronto. Yo tengo una promesa. Yo a mí, yo me casé en esta familia. Y yo voy a ser mi propósito en esta familia. Y quiero que todos digan este pasaje. Y dilo fuerte. Versículo 14. Una vez más. ¿Qué dice ahí la palabra? Légalo fuerte, hermano y hermana. ¿Qué dice? Légalo fuerte, hermano y hermana. Légalo fuerte, hermano y hermana. Cógelo, sí. Entonces, la Biblia dice que se qué. Se quitó los vestidos de su qué. Digo, ya no voy a estar triste. Ya no voy a estar así. Ya no voy a decir, pobrecito mía. Yo voy a ir a ganar lo que me pertenece a mí. Y yo quiero hoy que hayan cristianos aquí con esa misma actitud. Y se cambia. Y ahora, ya no tiene ropa de qué. De viuderes. Ahora, tiene otra ropa. Y mucha gente cree, se vistió como una prostituta, ¿no? ¿No? Quiero que noten lo que dice la Escritura. Sigue leyendo. Se cubrió con un qué. ¿14? ¿Con un qué? Velo. Y se haremos hoy. ¿Sabes tú que cuando iban a traer a Rebeca, a Isaac, cuando venía Rebeca en el caballo, y ella vio a Isaac en el campo, y ella le preguntó al siervo, ¿quién es ese hombre? Y le dice el siervo de Abraham, le dice a Rebeca, ese es, ese es el hijo de mi amo, ese es el hombre con el cual te vas a casar. La vida dice que inmediatamente Rebeca se puso el velo. Porque el velo en aquel día significaba que tú estabas prometida a alguien. Es lo que significaba. Hoy en día cuando se casa, ¿qué hace con la novia? ¿Se quita el qué? Velo. Se pone el velo, está diciendo, estoy prometido a alguien. Ya cuando se casa, se quita el velo. Mira, mami. Es lo que un velo significaba. Lo que ella estaba diciendo es, ya estoy cansada de estar ahí. Yo tengo una promesa y voy a ir a ganarla. ¡Alguien diga gloria a Dios, hermano! Ahora, donde se puso es importante. No se vistió como prostituta. Se vistió como una mujer prometida, pero se puso a la puerta de la ciudad. Ahí es donde las prostitutas se juntaron. Esa es otra predicación. Lo que quiero que notes cuando se pone el velo, era un símbolo. Yo estoy, a mí me deben algo. A mí me deben una promesa. Es lo que está diciendo. Y hermano y hermana, aquí en esta iglesia, hay gente que Dios te ha dado una promesa. y hoy es un buen día para venir a pedirlo. Y dice la Escritura que viene. Y usted sabe lo que sigue. Se va a ir a judar, duerme con él y se embaraza. Se va para atrás para la casa. Ella no sabía en ese momento que estaba embarazada, pero tres meses después se dio cuenta que está aquí. Lo que dice la Biblia. se dio cuenta. Y vino dos hijos. ¿Qué tantos? Ares, Pérez, vinieron ahí. Pero yo creo que tú notes algo. Díganse, don Rocío, muchas gracias. Creo que notes algo y vamos al libro de Mateo, capítulo uno. Y vamos a leer el uno y el dos. Mateo, capítulo uno, uno y el dos. Léamelo, por favor. ¿Qué dice? Hijo de David, hijo de qué? Abraham. El diámenos dos. ¿Qué dice? Está ahí. En la genología de Jesús en Mateo comienzan con Abraham. ¿Comienzan con qué? Abraham. Si tú lees la genología de Jesús en Lucas, capítulo dos, comienzan con Adán y luego llegan a Abraham. Pero creo que pongas atención en el versículo tres. Léame el tres, por favor. ¿Qué dice? ¿Sabe la primera mujer? La primera mujer en la genología de Jesucristo. ¿Quién es? ¿Había otras mujeres antes de él? ¿Sí? ¿Sara? ¿Raquel? ¿Rebeca? Y muchas otras grandes mujeres mujeres de Dios? ¿Todavía no están ahí? Yo no estoy diciendo que no eran mujeres de Dios. Lo que quiero decirte mira lo que el Espíritu Santo le está diciendo. ¿Cuál es la primera mujer mencionada en el linaje de Cristo? La madre. Porque era una mujer que si se sienta en esa casa con sus vestiduras de biodez nunca le van a dar a ese hijo. Nunca va a tener un hijo. Nunca va a venir Jesucristo por el linaje. Pero un día ella dijo que basta. Ya no voy a estar aquí sentada con esta vestidura me los voy a quitar y voy a ganar la promesa que me fue prometida a mí. Y porque hizo eso ¿Dónde está? En la heredología de Jesucristo. ¡Wow! Pregunté esto al principio ¿Hay valientes en esta tarde? ¿Sí? ¿Hay valientes? ¿Sí? Quiero en esta tarde que te pongas de pie y vamos a ir a Lucas 24 49 Le voy a pedir a Alma a Frank a la hermana Conchita y la hermana Norma y al hermano Samuel que pasen aquí y ganen aceite por favor Lucas 24 el versículo 49 cuando le dije a usted más temprano necesitas cambiarte quiero que pongas atención a este versículo léganmelo por favor ¿Qué dice el versículo 49 de Lucas 24? ¿Dice? hasta que seas ¿en qué? vestidos otra versión dice revestidos lo que significa hasta que Dios te viste de lo alto y hoy en esta tarde tú tienes unas opciones tú puedes quedarte como muchos cristianos en tu ropa de viudez y decir pobrecito de mí pobrecito de mí ¿y por qué no ha ganado esto? ¿y por qué no me ha venido esto? o tú puedes en esta tarde decir ya no voy a estar así Cristo murió para que yo obtuviera las promesas que Él me ha prometido a mí y ¿sabes cómo comienza? pidiendo al Espíritu Santo que te viste con su poder necesitamos hermano que el Espíritu Santo venga y que esté sobre cada hermano y hermana en esta iglesia una iglesia no camina sin el poder del Espíritu Santo y de Dios y te tengo noticias te tengo noticias Jaime te tengo noticias José te tengo noticias Yarín te tengo noticias Dios murió para que cada hermano y hermana obtuviera la promesa de ser vestido con el Espíritu Santo de Dios no tienes que llenarte en ropa del luto puedes decirle al Dios Dios dan una nueva ropa hoy de valiente de poder de tu Espíritu Santo yo sé que hay gente que dice Pastor yo he sido lleno antes la Biblia dice ser lleno y cuando dice ser lleno significa llénate y luego llénate y luego llénate porque cada día hay que llenar la copa con el poder de Dios tú crees que el Espíritu de Dios mueve en esta iglesia no se mueve aquí por mí no se mueve aquí por aquel o por aquella se mueve aquí porque Jesucristo no hizo posible yo quiero ver la familia Domínguez llenos del Espíritu Santo de Dios quiero ver a mi hermana Emma con todos sus hijos llenos del Espíritu Santo de Dios quiero ver a Jaime lleno del Espíritu Santo de Dios cada joven cada niño lleno del Espíritu Santo de Dios y hay que aprender algo de Tamaroy hay que levantarte ser valiente y decir Señor yo vengo por lo que me has prometido en esta tarde y hoy mientras usted pase voy a pedir que pases que levantes tus manos y nomás dile dame de ese Espíritu esta tarde mientras los hermanos oren por ti los músicos tocamos vamos a pedir el Espíritu Santo de Dios sobre en este lugar en esta tarde amén amén amén